Arreglense conmigo para existir un día más y bueno pues aquí ya empecé con las cejas que no me estoy haciendo la gran cosa de cejas solamente estoy utilizando esta sombrita para cejas de la marca de Bisú, es lo único que estoy usando y mi gel fijador voy a comenzar a poner base de maquillaje, no voy a poner mucha, saben que con poca base me gusta como me queda la piel y bueno pues miren aquí vamos a empezar a difuminar, estoy utilizando la esponjita de Sinless Beauty que es una de las más económicas que tengo en mi colección pero me funciona muy bien, me encanta esta esponjita y pues aquí vamos a difuminar, estoy utilizando la base de Pink Up, la Easy Cover que esta no es acabado mate pero aún así en esta temporada me queda bastante bien esta base, no me genera grasita y pues saben que Pink Up es una de las marcas económicas que me gustan bastantes productos de ellos y pues esto como que está siempre presente en mi colección de maquillaje vamos a continuar con el corrector, estoy utilizando este que es el de Mary Kay me gusta también como me deja las ojeras disimuladas, descansadas, ahorita no traigo tanta ojera pronunciada y me gusta mucho como me deja este producto pues la única desventaja es que Mary Kay no tiene mucha gama de correctores en cuanto a tonalidades pero bueno, vamos a hacer un maquillaje, ustedes ya saben mis maquillajes son muy rápidos, muy fáciles pero me gusta verme arreglada, voy a utilizar un tono café como tono de transición, esto es lo que siempre utilizo, es que me gustan muchísimo los tonos cafés miren aquí voy a aprovechar de una vez antes de que se me olvide porque luego se me olvida fijar las cejas, estoy utilizando este de She Glam que no te deja las cejas congeladas pero pues si me gusta como me deja a lo largo del día pues acomodadas las cejas porque no son tan rebeldes las mías entonces pues ahí está puse un poquito de rímel en las pestañitas para levantarlas y que no se vean ahí pues muy apagaditas así que bueno pues miren, ese maquillaje con esas pestañas y ahora me voy a estar delineando con este que es uno de mis favoritos, si tú me preguntaras que delineador para ojos me recomiendas pues sin duda te diría que este de Pink Up te va a gustar, es un color negro, intenso, la punta es muy firme te vas a poder arreglar los ojos bastante bien y es económico me voy a estar apoyando de este delineador de la colección de Priscila Scotto con Sinless Beauty este es el tono vino, algo que no me gusta es que no trae las tonalidades impresas en el lapicito, en el delineador entonces pues no les puedo decir que tono es, solo más que es el color vino, el único color vino que viene en la colección y voy a estar sellando aquí lo que es el corrector, esto si lo tengo que hacer porque si no pues el corrector se desgasta, se me acumula y pues no se ve nada bien aprovecho para sellar todo lo demás, estoy utilizando el polvo compacto de MAC es el que me estoy poniendo ahorita y voy a poner un poquito de bronzer ya saben que no tengo tantos pero me gusta este, creo si no me equivoco estoy utilizando el de Bisú, saben que la paleta de contornos de Bisú o sea te dura la vida entera, no se acaba tan rápido y eso que es de uso constante o sea de uso constante y esto dura la vida entera vamos a pasar ya a la parte del rubor, que me gusta mucho poner el rubor porque definitivamente pues le da una tonalidad bien bonita a las mejillas o sea esto también resalta muchísimo el look y pues ahorita estoy utilizando este de Bisú que me gusta mucho ay no recuerdo cual es el tono, se los dejaré por ahí escrito porque no recuerdo ahorita y hoy me voy a poner este que es de los glosses de Bisú que me gusta muchísimo o más bien los brillos labial que ellos le llaman brillo labial y estamos terminando con este look, me voy a ir a secar el cabello y aquí está el resultado final del maquillaje, gracias por haberme acompañado en otro videito más y nos vemos en futuros videos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!